Servicios estatales de salud informa, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. Tú puedes disminuir el riesgo de cáncer de mama si tienes una dieta saludable, disminuyes los alimentos procesados ricos en grasas y azúcar como galletas, pasteles, frituras y refrescos. Realizas actividad física de 30 a 60 minutos todos los días. Elimina el consumo de alcohol y tabaco. Recuerda que el cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo. Acude a tu unidad de salud más cercana. Infórmate sobre las acciones de detección. Servicios estatales de salud.